De Lunes a Domingo Y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo Y al contrario poniéndome la vida a solos y a tragos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron muy solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero con él en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario Tomiéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido en el corazón en el corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a solos y a tragos Me viste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el recuerdo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Gracias.